¡Gracias! ¿Qué más te voy a pedir? ¿Qué más te voy a exigir? Si me has dado grandes cosas Me diste la salvación, un hogar maravilloso, un hijo, una gran esposa Y una esperanza en ti, que en mi corazón reposa ¿Qué más te voy a pedir? ¿Qué más te voy a exigir? Si me has dado grandes cosas Me diste la salvación, un hogar maravilloso, un hijo, una gran esposa Y una esperanza en ti, que en mi corazón reposa Ayúdame a caminar, en esta misión grandiosa Cuida mi hogar, por favor, de una lengua venenosa Porque quiero serte fiel hasta que vaya la fosa Ayúdame a caminar, en esta misión grandiosa Cuida mi hogar, por favor, de una lengua venenosa Porque quiero serte fiel hasta que vaya la fosa Cuida mi hogar, por favor, de una lengua venenosa Te doy las gracias, señor, por todo lo recibido de tu mano poderosa Tú me amas bien, lo sé, aunque no tengo dinero Ni una mansión grandiosa, pero cuando uno es feliz Mi hijo es como un capullo, ella muy dulce y hermosa Y un bienaventurado por esas perlas preciosas Un hogar cuando es cristiano, es como un jardín derrota Mi hijo es como un capullo, ella muy dulce y hermosa Y un bienaventurado por esas perlas preciosas Y un bienaventurado por esas perlas Y un bienaventurado por esas perlas